¡Suscríbete al canal! El es Cristian Castro, señores. Cristian Castro, que dijo... ¡Salió del closet! Fue una frase gay friendly, podemos decir, él... ¡Cobarte! ...un poco asegurando que los gays son muy expresivos, demuestran su amor libremente. Dice, la verdad que está bueno tener esa libertad. La verdad. ¿Qué? Ricky es gay y parece macho. Sí. ¿No? Y Cristian Castro... Cristian, supuestamente macho y parece gay. Sí, claro. Bueno, yo creo que es macho, pero... Tatuaje muy discutible. ¿Homenaje o humillación? Stalin Joffrey es un ciudadano común que utilizando las redes sociales dijo, yo quiero que salga campeón Chile. Y si sale campeón Chile, me hago un tatuaje de Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli es el técnico de la selección de Chile. Fue el tatuador, bueno, pibe, dale, arremangate, le dicen, y dame el bíceps. Y él, con lágrimas en los ojos, le dice al tatuador, si me disculpás, a mí a Sampaoli, hacémelo en la cola. ¡No! Esto te asustás. No, unos ojos de locos, unos ojos de locos tremendos. Esto sí lo reconoce, gracias a Le Grand volvió Ventura. Hoy a mí Mirta me puede vender que es la gran demócrata, y en realidad fue la gran facha de los argentinos. Yo tengo el archivo, y a mí me consta, y ella lo sabe. A ver, yo no la escuché a Mirta hablar de dictadura durante la dictadura. Ella se cansó de lustrar botas, ¿o no? Que no le guste Cristina y este gobierno, es un tema, lo puede decir este gobierno. Ahora, hablar de dictadura, para hablar de dictadura te tenés que haber bancado el azote de la dictadura. Y ella no se lo bancó, todo lo contrario. Entonces, que no me rompan las pelotas, las Mirta Le Grand hablando, esto es una dictadura, las pelotas son una dictadura. ¿Sabés qué era una dictadura? ¿Por qué no lo dijo durante el gobierno? ¿Por qué no lo dijo durante el gobierno de Videla? A ver si lo dijo. No lo dijo ahí, lo dijo ahora, que puede decirlo, y se caga de risa. ¡Qué miedo! Se enojó la soñadora Viale. ¿Cómo caer en todos los lugares comunes antes de presentar una nota de Juana? Es muy linda. ¡Qué linda que es! ¡Qué elegante, gladurosa! ¡Qué elegante que es! ¡Qué fina, fina! ¡Qué fina que es! Sí, sí. Y no tiene acomodo. Todos los lugares comunes que se usan para presentar una nota pedorra a Juana Viale. ¿Te enojaste mucho porque te vincularon a un video que no era muy bueno? No, no me enojé. Disgustada, que no es lo mismo. ¿Algo más? ¿Estás bien vos? Muy bien. ¿Conchano sigue la relación? No te voy a contestar. ¿Conchano? No te voy a contestar. ¿Y por el video tuviste algunos problemas? Un poco te voy a contestar. ¿Vas a actuar legalmente contra algún medio? Contra algún... Estuando en la sangre de los árboles. Y estoy actuando en una serie llamada Estocolmo. ¿Algo más? ¡Oh! ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Dónde dijo que iba a actuar? Estocolmo. 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 Estocolmo, ¿qué mierda es? A ver, Estocolmo. No la voy a ver nunca. ¡Uh! A ver, saca todo. Tenías que ser un poquito más educada. ¡Uh! Es muy mal educada, Juana. Es muy mal educada. ¡Durísimo!